Sí, a partir del mes de marzo la Brigada Departamental Antidrogas empezó a trabajar sobre la información de que en varias casas de La Capuera se estaban realizando la comercialización de estupefacientes. Ante esta situación se averiguó, se coordinó con la Fiscalía de cuarto turno para realizar un allanamiento y el 4 de mayo se concretaron los mismos en varias casas de La Capuera y de Ocean Park. El resultado del allanamiento fue tres personas detenidas entre 27 años y 33 años, entre ellos una mujer. Se incautó más de 11.000 dólares, aproximadamente 190.000 pesos uruguayos, cloroidrato de cocaína, un revólver, una pistola que estaba requerida como hurtada en el año 2021 en el departamento de Rocha. También se incautó una moto y una pistola de aire comprimido. De los resultados se enteró la Fiscalía actuante, fueron a audiencia y se concretó en la formalización de uno de los hombres y la mujer como formalizados por comercialización de sustancia estupefaciente no para consumo y tráfico interno de armas y la condena de uno de ellos de 29 años por un delito de negociación de estupefacientes y tenencia de armas. Bueno, ellos... Se concretó en la investigación que ellos realizaban la comercialización de las sustancias, la copia de las mismas y la comercialización. En base a eso se dispusieron las formalizaciones correspondientes por 120 días a uno de los hombres y a la mujer y al hombre una condena de más de dos años de prisión.